Cinco nombres, cinco nombres, al menos tenía que no vienen al caso. Cada uno cuenta historias de amor, de fracaso, de la noche, marrumbas y alcohol. Tan hermosa, de inocente mirada felina, un hechizo gitano. Y encargado, por la magia de su melodía, me llevó a su guardia sin sol. Quise ser quien me abra la puerta, quien la abra se pedía. Quise ser quien me abra la puerta, quien la abra se pedía. Y ella dijo, que fue mía, que avisó la esa noche, muestra gratis, que no hubo nada. Quise ser quien me abra la puerta, quien la abra se pedía. Y es así como uno aguanta, 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 hasta que un día no aguanta más. Cinco nombres, cinco nombres, cinco nombres, al menos tenía que no vienen al caso. Que no vienen al caso. Bueno. 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 No. No. ¡Gracias!